Oye, nosotros vamos a tomar contacto, la verdad que hay una noticia en desarrollo, está Daniel Oces, desde una fuga de gas. Daniel, tomamos contacto contigo. Monse, llegamos hasta el Colegio Galvarino y fíjense ustedes en este momento que personal de bomberos se ha trasladado hasta este establecimiento educacional ubicado en la ruta 160, donde se ha informado de una presencia de gas en este establecimiento advertido por los propios actores de la comunidad que se encontraban justamente realizando sus clases habitualmente y percibieron esta fuerte presencia de olor a gas en el lugar, advirtiendo esta situación rápidamente a bomberos y se nos ha comunicado por parte de este colegio y que las personas que estaban en el interior se encuentren en el momento en la zona de seguridad para permitir que el trabajo de bomberos se pueda desarrollar con absoluta normalidad. Como ustedes pueden ver, ha llegado un carro de bomberos de la tercera compañía de San Pedro de la Paz para poder trabajar en esta situación, medir efectivamente cuáles son los niveles de presencia de gas, dónde se habría originado también esta posible fuga que se originaría al interior de este establecimiento que recordemos también ha permanecido en la palestra a propósito de diversas situaciones que tienen que ver con medidas de infraestructura. Es por ello que también se ha puesto una especial atención respecto de lo que aquí ha ocurrido. Y de forma extraoficial, el personal de bomberos también informaba que hay otro establecimiento muy cerca de este, que es el Colegio Amanecer, que también estarían trabajando personal de bomberos en ese lugar a raíz también de la presencia de gas en este segundo establecimiento. Pero lo que sí es confirmado es lo que estamos viendo en este momento en las imágenes. Hemos podido también presenciar cómo en el patio, en la zona de seguridad, se encuentran reunidos tanto profesores como también docentes, al igual que para docentes y los propios estudiantes, que algunos de ellos permanecen solamente en el exterior. Sin embargo, la mayoría está en el interior de este establecimiento mientras continúan aún los trabajos. Ustedes ven también que profesores se encuentran en el exterior, algunos apoderados que han llegado hasta este momento para también poder verificar la situación in situ. Hemos visto también cómo personal de carabineros se ha movilizado hasta esta zona para resguardar el tránsito en la zona donde se encuentra en este momento trabajando personal de bomberos al interior de este establecimiento. Sí, la verdad, Daniel, obviamente es bueno poder actualizar la información. Lo más probable es que muchos padres se estén enterando hasta ahora de lo que esté sucediendo ahí. Algunos a lo mejor están trabajando. Y qué bueno que esté bombero ahí en el lugar. Ya sabemos que los niños están, digamos, resguardados, están en el patio. Está bomberos trabajando. Así que por lo menos nos quedamos tranquilos desde ese punto de vista, Daniel. Y por supuesto, en cualquier momento, si tiene mayor información, actualizarla, por supuesto. Sin duda. Buen día. Buen día, Daniel. Muchas gracias. Yo creo que aquí los papás, lógicamente, se preocupan cuando ven este tipo de situaciones. Entender que es una situación que está controlada, que está personal de bomberos trabajando en el lugar. Personal de bomberos que a nosotros nos han visitado muchas veces y que están realmente capacitados y muy especializados para atender emergencias como estas. Así que por lo mismo está personal ahí trabajando también y lógicamente todas las operaciones están funcionando ahí en el establecimiento educacional.